Hoy en día ante los nuevos retos en materia económica, por un lado la amenaza del presidente de los Estados Unidos de imponer aranceles generalizados a las imporciones mexicanas y ayer ante la degradación de la calificación de la deuda soberana de México por parte de una de las calificadoras de mayor prestigio internacional, llegó el momento de que el presidente dé una señal que genere confianza en México, la economía y en el mundo entero. El presidente tiene que reconocer que se ha equivocado en algunas de sus decisiones de política pública y es el momento de que, insisto, se dé una señal de confianza. Esperaríamos que el presidente, para generar confianza, tenga un espacio de corrección en la decisión de abandonar las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que tenga un espacio de corrección para limitar solamente a su expresión básica, el famoso Tren Maya, solamente en el tramo entre Cancún y Tulum, que tiene viabilidad o posibilidad de viabilidad económica, y para que antes de que se empiece a gastar el recurso público, suspenda el proyecto de la refinería Tres Bocas.